Este es un 2012 Volkswagen Jetta. Este sedan tiene una transmisión automática y un motor con 5 cilindros de 2.5 litros. Todas las características incluyen los siguientes. Un diferencial electrónico, sistemas de control de tracción y de estabilidad, bolsas de aire laterales de cortina, aire acondicionado, y este vehículo tiene menos de 45,000 millas. Este vehículo no va a durar mucho a este precio. Llamar y organizar una prueba de manejo ahora.